Los invito a una charla diferente. Vamos a preguntarle qué piensa un señor que es intendente hace muchos años de una pequeña localidad cordobesa, que ahora les voy a mencionar cuál es, y qué me dicen ustedes si les digo que este señor tiene 95% de aceptación, de imagen positiva y de aceptación, en los 2.000 habitantes que tiene. Me refiero a la localidad de La Puerta, esto es en Río Primero, en Córdoba, y se llama Fernando Brasca. Brasca, ¿cómo estás? Hola, Diego, un gusto escucharte. Bueno, un saludo para vos y para toda la gente que te acompaña en la mesa, por supuesto. ¿Hace cuánto estás en la intendencia de La Puerta? Hace 16 años, Diego, es mi cuarto periodo. Estoy transitando los últimos seis meses de este cuarto periodo. Bien, ¿de dónde sale este número del 95% de apoyo, imagen, aceptación? ¿A qué nos referimos? Sale un poco de trabajar permanentemente con la gente, estar siempre al lado de todo el pueblo, somos casi 3.000 habitantes en este momento. Desde el primer momento, del primer día, es conocerlos a todos, acompañarlos en cada cuestión. No importa cada cuatro años cuando se hacían las elecciones, no tenía un significado diferente los gustos políticos de uno y de otro, sino seguir trabajando para lograr el crecimiento en nuestra localidad, el crecimiento igual, ¿no es cierto? El poder acompañarlos a todos en este camino. Sobre todo estos últimos años, que es bastante complicado para la situación económica, ¿no es cierto? Pero en las elecciones, cada vez que es fecha de elecciones, ¿tenés retadores o retadoras? No te escucho, Diego, perdóname, y se corta. Bien, a ver Osvaldo Bazán, si la voz de él, que es muy potente, si llegas hasta Córdoba, a ver. Ahora, ¿qué tal? Buenas noches. Supongo que, siendo 3.000 habitantes, usted conoce al 5% que no lo quiere. ¿Le habló alguna vez? ¿Lo fue a buscar alguna vez? No se escucha. No, no se escucha, no se escucha bien. No, no hay delay. Vamos a retomar. Es tan bueno que no puede ser real. Se corta la tecnología. Se corta, te das cuenta. A ver, recuperamos ahí. Me quedé solito congelado como yo ni algo. Congélame, ¿eh? Como yo ni algo. Estamos a lo mejor hablar con gente que buena imagen. Bien, estamos hablando de una cosa que es muy atípica, digamos, el cisne negro o blanco, ya no sé qué color sería, de un señor que hace 15, 16 años está en una localidad cordobesa y lo van religiendo, que vos decís, la mala y la buena. La mala, o sea, tienen muchas reelecciones ahí. Vamos a provocarlo con algo, porque si no, demasiada dulzura acá. ¿Ustedes tienen reelección indefinida ahí, Brasca? No, no, no. Hemos cambiado, justamente, hace cinco años se cambió la ley en la provincia, justamente cuando se cambió en la provincia de Buenos Aires, justamente que únicamente se puede reelegir una sola vez. Así que a partir de ese momento se está cambiando. Yo justo estoy en mi último periodo, el cuarto periodo de elección, y bueno, por una cuestión particular, justamente quería retirarme y la verdad que muy contento con los resultados, ¿no es cierto? Como decías vos, la verdad, el acompañamiento del pueblo, de la comunidad, que todavía, la verdad que es un honor poder representarlo y seguir teniendo la imagen que uno tiene, la verdad que supera cualquier expectativa de cualquier persona que está al frente de una comunidad. Osvaldo, sí, le pregunto, le voy a preguntar otra cosa. ¿Qué consejo le daría a usted a los políticos que tienen tan mala imagen en todo el país? La verdad que lo que hay que hacer es siempre ir con la verdad a la gente. Duele o no duele ir con la verdad, siempre ir con cómo está la situación. Recién lo decía ahí Macri con el tema de los subterráneos, no tiene sentido prometer cosas que uno sabe que no van a suceder. Entonces siempre ir con la verdad y ser igual siempre del primer momento hasta el último ser común es, no hay que cambiar. A la gente no le gusta cuando los políticos, más en las localidades chicas, que de repente cambiamos nuestra forma de ser o cambian las cuestiones por uno llegar a algún lugar. La honradez y ser transparente es lo más importante. Bien, ahí voy con Rolo, pero por ejemplo, usted es radical, que no hay peronistas muy identificados con Perón y acaso aún habiéndolo, ¿lo votan igual a usted? Hay un montón de peronistas y tengo muchos amigos peronistas en la comunidad. Como ganó en las últimas elecciones, ganó Mauricio Macri, después ganó el gobernador Echaretti y después gané yo. O sea que la gente ha aprendido a votar en la puerta, sabe votar y elige lo mejor que cree que le corresponde. Así que eso no hay ningún inconveniente. Y la verdad es que todos por alto porcentaje. Así que justamente eso es lo importante de estos 40 años de democracia, poder cada uno poder elegir a lo que quiera, a lo que piensa que es lo mejor para el país, para la provincia o para su localidad. Rolo. Brasca, buenas noches. ¿Usted está dejando un sucesor ahora? ¿Tiene un delfín, algún ahijado que vaya a presentarse para sucederlo? ¿En la misma línea que usted o usted se abre y ahora se dirimirá entre candidatos que nada tienen que ver con su gestión? No, no, justamente hicimos lo mismo como tiene que hacer. Tomamos que el pueblo pueda elegir quién quiere dentro de la gente, dentro de nuestro círculo que estamos trabajando en esta gestión de estos 16 años. Hicimos una encuesta entre tres personas, el presidente del consejo, con una secretaria y otro, y un comerciante también que sabe trabajar con nosotros. Estamos todos juntos. Y el mismo pueblo eligió, y lo que salió en la encuesta, es la candidata para la próxima elección ahora el 25 de junio, que es la secretaria de Acción Social de la Municipalidad. Yo le digo la verdad, Brasca, no entiendo cómo en cualquier edificio, de tres pisos, el consorcio no se pone de acuerdo, ni si las sillas son de plástico, y dónde se hace la reunión del consorcio, y ustedes dos mil están prácticamente de acuerdo. ¿Es real esto? Es real, y no es únicamente... ¿Sabes qué pasa, Diego? El interior del interior hay un montón de presidentes comunales, un montón de intendentes de localidades pequeñas que trabajan a la par de su comunidad. Hay un montón, casos como el mío, bueno, justamente salió así a público, pero hay un montón de gente que día a día trabaja y busca lo mejor para su localidad. Y yo creo que ocurre mucho. Lamentablemente no tengo la visibilidad de otros lugares mucho más grandes, pero hay mucha gente que hace un trabajo permanente y que tiene también un alto porcentaje de aceptación por la comunidad, y por eso muchos lugares son elegidos, y más en pequeñas localidades donde muchas veces hay que hacer de tractuarista, de regador, de lo que sea. No sé, hay que estar en el momento, hay que dar los servicios, y las cosas que necesita la gente tienen que tenerlas. Bueno, ha sido un gusto conocerlo, la seguiremos en otro día, porque acá todo el mundo se quedó con ganas de charlar y ver exactamente qué cosas más hizo para tener tanta aceptación. Gracias. Diego, cualquier cosa, la verdad que un gusto, y nosotros estamos cerca de la Laguna Mar Chiquita, en el norte de la provincia de Córdoba, en el Parque Nacional de Ancenusa, así que algún día cuando vengan a visitar el Parque Nacional de Ancenusa, van a ser muy bien recibidos en la puerta, la verdad que va a ser un gusto verlos, de encontrarlos acá, y vamos a abrir la puerta para recibirlos bien, por supuesto. Brasca, muchísimas gracias. Gracias, Diego, un abrazo para todos. Gracias. Gracias.